Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre las palabras agudas. En español clasificamos las palabras según su acento. ¿Por qué? Porque hay palabras que llevan tilde y hay otras palabras que no llevan tilde. La forma de reconocer que una palabra lleva tilde o no es pronunciándolas, en donde lleva el mayor golpe de voz. Empezamos con este ejercicio de donde lleva el mayor golpe de voz para después aplicar la norma y saber si lleva o no lleva tilde. En el caso de las palabras agudas, son las palabras que llevan el mayor golpe de voz o el acento en la última sílaba. Le llamo acento al mayor golpe de voz, no a la tilde. La tilde es la rayita, el signo gráfico que le ponemos a la palabra. Y le voy a llamar acento al mayor golpe de voz. Las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba. Como por ejemplo, la palabra televisor. Si yo digo la palabra televisor, y además la divido por sílabas, te-le-vi-so. Tiene cuatro sílabas. Pero por tener cuatro sílabas no me impide que una palabra sea aguda o grave o esdrújula. Lo que tenemos que mirar es que esta palabra tenga el acento o el mayor golpe de voz en la última sílaba. Si miramos la palabra televisor, la vamos a decir televisor. Si tuviese el acento en te, sonaría televisor. Si tuviese el acento en le, sonaría televisor. Si tuviese el acento en vi, sonaría televisor. Y en sor, televisor. Por eso esta palabra es aguda, porque su mayor golpe de voz o acento lo lleva en la última sílaba. Ahora, las palabras agudas llevan tilde solo si terminan en n, s o vocal. Por ejemplo, este es el caso de las palabras que llevan tilde. Las palabras agudas, es decir, que llevan el mayor golpe de voz en la última sílaba, se les marca tilde solo si terminan en n, s o vocal. Estos son los ejemplos, maní, Jesús, café, invasión, anís, etc. Terminan vocal en s, vocal, n, s, etc. Hay muchas palabras que cumplen con esta norma ortográfica. Ahora vamos a ver ejemplos de palabras agudas que no terminan ni en n, ni en s, ni en vocal. Por lo tanto, no llevan tilde. Recordemos que no importa la cantidad de sílabas de la palabra. Las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba. Como es el caso de autoridad. Autoridad. Tiene cuatro sílabas. Pero el mayor golpe de voz está en dad. Autoridad. Autoridad. Entonces, en este caso esta palabra es aguda. No le marco tilde. ¿Por qué no le marco tilde? Porque estas palabras no terminan ni en n, ni en s, ni en vocal. No terminan ni en n, ni en s, ni en vocal. Por eso no le marco tilde. Pero llevan el acento en la última sílaba. Pared. Pared. Usted no dice pared, sino pared. Legal. No decimos legal, sino legal. Matiz. Computador. Otra palabra de cuatro sílabas. Pero es aguda porque lleva su acento en la última sílaba. Computador. Y no le marco tilde porque termina en r. Es decir, no termina ni en n, ni en s, ni en vocal. En el siguiente grupo de oraciones van a encontrar palabras agudas con tilde y sin tilde. Pero algunas no llevan la tilde. Ustedes van a hacer el ejercicio de marcar la tilde a las palabras que la llevan y no poner la tilde a las palabras que definitivamente no la llevan por la norma que expliqué anteriormente. ¡Gracias! Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.